Bueno, pues estoy aquí en el sótano. Ya he cavado bastante. Fijaros, he puesto el suelo de cemento y fijaros, pues esta es la última parte en la que estoy cavando. Pues aquí al fondo tenemos agua. Voy a andar por aquí sin romperme una pierna. Todas estas las piedras que voy a reutilizar para algún sitio. Aquí tengo una piedra inmensa que me he encontrado. Bueno, pues yo la quiero utilizar como es el último escalón. Ya he quitado la parte de tierra que había. El pedrusco sigue ahí. ¿Veis? He hecho ya esta capa de cemento que veis aquí con aislante. He puesto unas señales que indicarían dónde irían los escalones y ahora tengo preparado este sistema que haciendo, girando esta rosca, pues achucharía la piedra y la pondría en la posición que yo quiero. Y he rellenado con piedras para que este pedrusco no se quede atascado ahí, porque si se quede atascado va a ser un pequeño problema que habría que resolver. Entonces hay piedras para que no caiga en el agujero. Parece que no, pero cansa esto, ¿eh? Seguimos, seguimos. Bueno, esto se va moviendo. Esto lo aprendí yo en el antiguo Egipto, moviendo lápidas de faraones. Me parece que cuando achucho aquí, este se ha vuelto para acá. Y el problema está en que cada vez que se mueve, la tierra se va yendo y se va bajando. Y ese es un problema. ¿Por qué? Para levantar este muerto. Ahora que ya no hay arena, se va notando, ¿eh? La asistencia es mayor. Bueno, pues ya veo venir que se me va a caer hacia aquí. Así que he puesto unas piedras para que no se caiga completamente y para que me sirva de apoyo para el puntal. Pues ala, a seguir. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues misión, misión cumplida.